Yo tengo un gran compromiso con la gente que votó, con la que no votó también, porque pues ahí el presidente municipal, voy a dar la cara, voy a luchar por que se hagan bien, bien las cosas, sin brincarnos nada, pero también que no nos quieran intimidar y que no nos pongan trabas. Se va a hacer el museo, por la vía legal se va a hacer, vamos a trabajar por esto y bueno, si nos encontramos alguna traba o algún tema, pues también tendremos que revisarlos y así como estoy hoy hablando con ustedes y así como el sábado hablamos con los dos colegios de arquitectos y con el colegio de ingenieros, con la CEMIC, con el tema de los que venden propiedades de bienes y raíces, inmobiliarios aquí en el municipio, esta semana vamos a hablar con el sector empresarial y con los clubes de servicios y así voy a estar hablando con todos, diciéndoles la verdad, enseñándoles la documentación que tenemos, metimos todo en tiempo y forma, ellos fueron los que no nos contestaron y bueno, hay una afirmativa ficta, pero tampoco queremos brincarnos ni hacerle al valiente, entonces yo creo que estamos muy bien, que se va a realizar el museo, que no se deje engañar nadie y que siempre va a haber alguien que diga, pues que no se haga, al cabo yo aquí tengo un espacio más grande que en su momento, me agandallé, me agencié y etcétera, el museo de sitio va a seguir siendo un museo de sitio, se van a exhibir ahí las momias que ya tienen muchísima antigüedad, con otra museografía, con otra temática y el museo internacional de las momias, el mumo que está proyectado en la exestación del ferrocarril, la idea es que se construya y que se haga lo más pronto posible. Si yo no hubiera tenido todo lo que tengo de factibilidades, de permisos, de documentos inscritos en el INAH, pues el Congreso no me hubiera dado la lana, ni el gobierno del Estado me hubiera aprobado esta factibilidad a la hora que la propia Secretaría de Finanzas me presta la plataforma para poder hacer la subasta de la deuda, ¿no? Pues si no estamos jugando, el Congreso es gente seria, el Secretario de Finanzas es gente seria, nosotros con todo y todo también somos muy serios, ¿no? El único que no se está portando hoy con seriedad es el INAH, que dice que lo que hizo el anterior delegado, David Jiménez Guillén, no tiene validez y ellos lo desconocen. Y los individuos podemos terminar una gestión pública, pero las instituciones son muy fuertes, ¿no? Por eso firmamos como presidente municipal, como director del INAH, etc. Nos piden que hay que volver a empezar desde cero el proceso, no nos va a alcanzar el tiempo, nos quieren chamaquear, nos quieren madrugar, quieren que se nos acabe el tiempo, quieren que llegue el 31 de diciembre, que es cuando caduca la deuda para usar el dinero y así no hacer el museo. ¿Con qué fin? O sea, si gobernara otro partido, si fuera otra persona la que estuviera aquí, ¿sí lo permitirían? O sea, por las buenas, ya me aventé 6, 8 meses y lo seguiré haciendo. Lo único hoy que creo es que hay que buscar la manera y el cauce legal para darle seguimiento a esto que hoy estamos viendo.